Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez. Estamos en el curso de .NET práctico utilizando Csharp.NET con procedimientos almacenados y WinForms, ASP.NET práctico e introducción al .NET Entity Framework, creado en www.video-tutoriales.net. Bien Cibernauta, entonces a diferencia de lo que era nuestro formulario de ciudades, aquí tenemos en nuestro webform de proveedores, tenemos entonces datos que según nuestro modelo de datos, acá, corresponden. Por ejemplo, el nombre, la dirección y el teléfono, lo vamos a sacar de empresas, las ciudades, vamos a sacarlo de aquí de ciudades, y los únicos campos que pertenecen como tal a la entidad proveedores es fecha de última compra y comprador. En este caso, proveedores, hereda de empresa, estas tres propiedades más una propiedad adicional que es la de ciudades. Entonces, como ya tenemos funcionando ciudades, de hecho, podemos verla, vamos a ejecutar aquí, disculpa, control F5. Tenemos ya ciudades funcionando, ok. Y de igual forma, así como lo ves aquí en la pantalla, también lo ves en un query que podamos hacer de la base de datos relacional. Ok, aquí vamos a llamar a registro empresas, y uso registro empresas, y luego un select asterisco from ciudades. Marcamos estas dos instrucciones, y le damos en ejecutar, y nos debería salir lo mismo que vemos acá. Pero, si te das cuenta, acá, Maracaibo, Valencia, Caracas, Maracaibo, y Puerto Ordaz. Maracaibo, Valencia, Caracas, Maracaibo, Puerto Ordaz. Solo que aquí, el campo, se llama Siu Nombre, y aquí Siu ID, como lo vemos acá en las columnas. Pero recuerda, que esto está hecho en el modelo relacional, mientras que acá, lo tenemos orientado a objetos, y lo tenemos ya mapeado, para que pueda grabar directamente en el SQL Server. Entonces, vamos a pasar acá, a la codificación, de una vez te digo que el código acá de ciudades, es más complejo. Vemos que aquí, vemos que aquí, el código es relativamente sencillo, utilizando el modelo de datos, orientado a objetos, y consultas LinkQ. Mientras que aquí en proveedores, vamos a tener que trabajar un poquito más, en cuanto a eso. Vamos a hacerle doble clic, y vamos a comenzar con el evento Page Load. Ok, entonces, aquí comenzamos con el If, NotPage, IsPostPack, cerramos acá, y aquí vamos a hacer unas llamadas, unos métodos, que vamos a realizar a continuación. El primero es, dis.seleccionar, y el otro se va a llamar, dis.seleccionar, ciudades, paréntesis, paréntesis. Bien, entonces, pasamos a desarrollar estos dos métodos. Vamos en primer lugar, con seleccionar ciudades. Recuerda que esto es para cargar nuestro drop down list de ciudades. Ok, entonces, private, void, void, seleccionar ciudades. Ciencias, ciudades, abro la llavecita acá, y cierro. El otro que vamos a crear es el private void, void, seleccionar. Llave, llave, llave. Muy bien, entonces aquí vamos a utilizar una estructura using, que la podemos tomar de aquí. Estructura using, por acá. Hacemos una copia, y la pasamos acá hacia seleccionar ciudades. La estructura using, como bien sabes, tiene entonces la llavecita que abre, y la llavecita que cierra, para comenzar a codificar aquí dentro. Aquí vamos a crear una consulta en linku para las ciudades en el drop down list. barro, consulta, igual, a from, c, in, dm, punto, ciudades, set, select, epa, select, new, abro llave, para que no nos pase el inconveniente que tuvimos, c.id, coma, c.nombre. Vamos a ir guardando, ctrl, s, y aquí colocamos, actualizar el drop down list. Esto lo hacemos de la siguiente forma, ciudades, d, d, l, ciudad, ok. Punto, data source, va a ser igual a consulta, 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 aquí. Luego, necesitamos recuperar del combo, del drop down list, d, d, l, ciudad, el data text field, que sería en este caso, nombre. Y necesitamos, también, d, 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 l, ciudad, punto, data value field, el valor, sería el id. Y, por último, hago la llamada a el data, bien. Y, estamos listo, con la parte de seleccionar ciudades. Vamos ahora, aquí, a la parte de seleccionar, que utiliza una estructura using, similar. Le damos, para guardar, le damos, ctrl, c, ctrl, s, también, para guardar. Entonces, aquí, vamos a colocarlo aquí. Pegamos, y ahora vienen las llaves. Del using, y aquí, fuera del using, voy a llamar al this nuevo, que eso lo haré en el video siguiente. En el video número 46. Epa, no es btn nuevo, sino es nuevo. El procedimiento, como tal. Vamos a colocarle aquí, unas barritas para comentario, por si acaso, por los momentos. ¿Qué debemos hacer aquí en seleccionar, si ven la otra? Seleccionar, bueno, simplemente nos va a funcionar, como en el otro código. Para, lo que, tenía que ver, con el grid view. Entonces, vamos a hacer, una, consulta link Q. No es tan sencilla como esta. Porque ya, porque ya, no es una entidad. Aquí lo podemos ver. Es una entidad, es que depende de empresas. Entonces, no es tan sencilla, la consulta. Aunque, estos datos, al final, si van. Veamos. Verá la lógica que se utiliza aquí. Bar, consulta, igual, from, f, y ahora bs, bnauta. Ya no es, como hicimos aquí, in dm, ciudades, set. Esto es, porque vamos a recuperar, nada más, ciudades. Aquí sería, from, f, in. Vamos a colocarlo aquí abajo. dm. punto Empresas set punto off type y aquí le coloco los símbolos de mayor que, menor que y aquí dentro va el tipo registro empresas model pero de proveedores y aquí le coloco paréntesis, paréntesis ok entonces aquí si viene mi select new abro mi llave cierro mi llave y coloco aquí aquí va el punto y coma aquí voy a colocar f punto id aquí lo tengo es lo primero que voy a mostrar luego f punto nombre y por último tenemos aquí en el formulario teléfono entonces sería f punto teléfono aquí listo entonces esta es nuestra consulta en link que está orientado a empresa set y no a ciudades set del módulo de datos muy bien, entonces vamos a pasar ahora acá a refrescar el grid view el grid view bueno simplemente grid view 1 punto data source data source e igual a consulta y por último el grid view 1 punto data bin paréntesis y paréntesis recuerda que aquí tenemos que activar este dis nuevo guardamos y bueno podemos hacer una probita aquí ver en el navegador con la intención de ver se carga maracay valencia caracas maracaibo y puerto ordaz aquí lo tenemos si lógicamente esto le puede dar tu mayor aspecto mejor aspecto aquí me estoy dando cuenta que podemos ponerlo el combo lo podemos poner un poquito más amplio el drop down list en la parte del formulario vamos a hacerlo de una vez acá pero aquí yo le puedo subir a o dejarlo así ponerlo un poquito más amplio aquí más de 16 píxeles serían unos 20 píxeles guardamos y vamos a refrescar esto es con la intención de que se pueda ver un poquito más amplio para ser mejor más o menos del mismo tamaño de los textbox ok podemos darle un último toque colocarlo en 24 guardamos y refrescamos a ver ahí está se ve mejor así con 24 debería ser como un 22 no pero bueno lo dejamos así y seguimos la codificación en el video número 46 de este curso un abrazo cibernauta y hasta entonces vamos a ver vamos a ver vamos a ver